Lo bató a la camioneta, lo arrastró durante dos kilómetros y lo dejó tirado al costado de la ruta 11. Así de cruel fue el asesinato de Rubio, el perrito callejero que adoraba toda una ciudad y que en 2019 se convirtió en un trágico emblema de la lucha contra el maltrato animal. Durante años, la casita de Rubio fue una estación de servicios que se encuentra a la entrada de Mar del Tuyú. Ahí los playeros lo cuidaban, le daban de comer y así, en poco tiempo, el perro se ganó el corazón de cada uno de los empleados y vecinos. Hasta que el martes 13 de agosto se cruzó con Adrián Guillermo Rodríguez, un comerciante que fue con su camioneta a cargar combustible. En aquella noche, Rodríguez habría querido acariciar al perro, pero Rubio respondió con un gesto agresivo y este hombre no se lo perdonó. Dijo que el perro lo mordió y entonces se lo llevó con la excusa de alcanzarlo hasta Sonosis para una revisión. Los trabajadores se lo permitieron porque nunca sospecharon lo que realmente iba a ser el dueño de la camioneta. Cuando estaba a la altura del triángulo del Tuyú, Rodríguez colocó a Rubio en el piso mientras lo tenía atado al guardabarros con una soga y lo arrastró contra el asfalto a alta velocidad hasta matarlo. Un testigo incluso declaró que vio cómo el conductor hacía maniobras de zigzag durante todo el camino para generarle más dolor al perrito. Por las redes sociales se viralizaron inmediatamente las imágenes del animal ensangrentado, con el tórax, las patas y más de la mitad del cuerpo destrozado mientras permanecía tendido sobre la banquina. También fue inmediata la indignación de la comunidad. Vecinos y familias enteras encabezaron numerosas movilizaciones para pedir justicia y hacer sentir el repudio contra el maltrato animal. Tampoco faltaron los scratches al local de venta de artículos de pesca del comerciante acusado de matar a Rubio. ¿Y por qué te cuento todo esto ahora? Porque justamente hoy está previsto que comience el juicio contra Adrián Rodríguez. La condena se va a terminar de resolver en estos días en los tribunales de Dolores. Pero pará, acá necesito hacerte un spoiler. Lo máximo que le pueden llegar a dar a este hombre es una pena a un año de cárcel, que es lo que contempla la ley sobre maltrato y actos de curridad animal. Para muchos esta condena es insignificante, pero al menos sirve para instalar un debate no menos importante. La necesidad de actualizar urgente la legislación nacional. Pero eso es tema para otro ver para saber. De todos modos, ya hubo una condena social. La primera en tomar cartas en el asunto fue la municipalidad al decidir la clausura del comercio de Rodríguez y después el Consejo Deliberante dio un paso más al declararlo por unanimidad como persona no grata del distrito. Y los vecinos tampoco se quedaron de brazos cruzados. En noviembre de 2019, a tres meses del brutal asesinato, inmortalizaron a Rubio con un monumento. Su placa reza la siguiente leyenda. En memoria de Rubio, quien con su triste partida unió al mundo convirtiéndose en un pilar contra el maltrato animal. ¿Viste? Ahora lo sabes.